En el buen sentido por no haberle dado el merecido regreso bien reconocido a nuestros gloriosos soldados clase y esa es la vergüenza de este humilde sargento eso es lo que me llevó a irme de baja yo me fui de las filas del ejército por supuesto, después cuando vi un helicóptero del ejército me di cuenta que lo que se llama sentido de pertenencia que estoy haciendo afuera, ganando muy bien económicamente y ahí ya volví a mi casa hoy puedo decir, me retiré del ejército en el año 2010 con el último grado, en el grado de suboficial mayor pero yo siempre digo que el grado es una circunstancia porque somos soldados y tengo el orgullo y la satisfacción como soldado de hoy estar trabajando en la docencia y estar transmitiéndole lo que el ejército me dio a nuestros futuros y jóvenes suboficiales mecánicos de aviación que es mi especialidad así que, Sergio, yo estoy sumamente orgulloso de haber podido cerrar este capítulo porque a mí cerrar un capítulo y abrir otro, ninguna duda estos lazos de amistad que van a perduar de por vida compartir con otros asados, con la familia y realmente yo sentía esa necesidad de juntar y bueno, gracias a Tito Vaso que me dio el teléfono a Rotondo y a través de Rotondo y Sergio hoy estamos acá reunidos y hoy cierro este capítulo esa simple y humilde foto, Eduardo así que, mirá lo que has hecho es increíble lo que han hecho ustedes así que, si me permiten por favor, José Luis pero yo quiero yo lo que te voy a pedir Rotondo es que cortes un cachito a la cámara porque quiero que vos entregues esta foto para vos, querido amigo en nombre de todos nosotros esa es la foto que tanto movilizó a este joven sargento también de 23 años y por favor esta sí que se la voy a entregar yo pero hay algo más y esto, si me permiten no quiero poner mi autoría no es autoría mía sino quiero hacerlo en nombre de todos en nombre de todos los veteranos de guerra y toda esta gente linda de acá de Verónica todos ustedes quiero tener un pequeño gesto de humildad que, por supuesto, quiero que se la entregue mi gran amigo José Luis Domínguez que también está acá no es veterano de guerra pero es más malvinero que todos nosotros lo puedo garantizar así que, José Luis quiero que le entregues esa bandera a nuestro amigo Eduardo Rotondo por favor, Eduardo esto es el nombre de todos los veteranos de guerra y simplemente decirte gracias gracias por todo lo que has hecho nada más muchísimas gracias a todas las autoridades de Verónica y gracias a todos ustedes gracias gracias A usted. Gracias. Gracias. Qué lindo. No lo compito. Es un... Ay, qué hermosura. Sí. Ay, vale. Gracias a él que le consiguió un libro que si no es lo que conseguí, nosotros tampoco sabíamos que estaba arriba. Fue sin vino. ¿Sí? Sí. Ay, Dios, qué bien, eh. ¿Puedes ir? No. No, no, no. No, no, no. Igual, igual, ¿no? Igual, ¿no? Está muy bueno. Saliste más joven, eh. Sí, sí. Acá voy, ahí, te veo mejor. Tenés la gente. Hubiera sido un honor haber sido el sargento de ellos, ¿no? Pero bueno, es un caso de los tíos. No, nada. Por último, si me permiten, es algo que me ha quedado muy grabado, que lo dijo antes de asumir su presidencia en el año 1874. Él decía que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la memoria de sus destinos. Y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. Eso lo dijo Nicolás Avellaneda en el año 1874. Aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas. Como dijo Sergio, que esto sea también para depositar una flor y recordar a nuestros 649 héroes nacionales. ¿Eh? Así que, nada más. Muchísimas gracias en nombre de todos. Aplausos. 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 Sí, si no voy a quedar mal y me parecía que terminaba rápido Igual es un pedacito Son los agradecimientos Entre ellos estaba a mi compañero veroniquense ex soldado combatiente Miguel Fabre con quien estamos realizando la malización del distrito Es importante eso al Centro de Veteranos de Guerra de Punta Indio a Cristina Crende y su esposo Seferino a su hija Noelia a José Melio por su amable colaboración y uno muy especial a mi señora Alejandra que me aguanta todas mis locuras a mis hijos a mis viejos que por suerte los tengo presentes y vivos y a toda mi familia a mis hermanos Hago extensivo el agradecimiento a toda la comunidad punta indiense no solo por acompañarme este día sino por el apoyo y el afecto que me brindan siempre ¡Gracias! Le faltaba la verdad ¡Al venido! ¡Historino! ¡A mí! ¡Gracias! ¡Gracias! En el año 90, cuando vuelve la selección de subcampeona del mundo, estábamos en la casa de... como es en Plaza de Mayo, veníamos de un desfile y me lo encuentro a él. Empezamos a hablar, de la guerra no somos compañeros de la guerra, sí, en Malvinas, pero nunca tuvimos contacto. ¿Y qué hicimos? Cuando está Maradona en el balcón, que está la película Héroes, que Maradona sale terminando Héroes y hace así, en un momento Maradona, o sea, ¿quién lo sabe? No sé si él se acuerda, hace así Maradona, hace así Maradona y nos hace así y éramos nosotros dos que estábamos abajo aplaudiendo a Maradona. De abajo al balcón. De abajo al balcón. Ese es el único canto que me pudo con él. Nosotros sí. Gracias. Gracias. ¡Viva! 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 ¡Un aplauso para el presidente! Bueno, y esto fue lo que pasó el sábado pasado en Punta Indio. Me queda como recuerdo esta mariposita chiquitita que nos regalaron a todos los que estuvimos ahí. Y la tarjeta con la que venía esta mariposa, que tiene los colores de la bandera nacional, dice, mariposa bandera argentina, autóctona del Parque Costero del Sur, protejamos esta especie, Escuela Especial número 501, Verónica Punta Indio. Los chicos de una escuela especial hacían estas escarapelas que fueron donadas el sábado. Y lo que ustedes vieron es la historia de una fotografía. Lo que no escucharon al principio es que una fotografía sacada por un corresponsal de guerra, puede ser la foto o puede ser desechada. La fotografía, todas las fotografías sacadas durante el conflicto, tienen una carga de adrenalina especial, por eso es que es el encuadre de esa fotografía. Uno no sabe lo que va a pasar después de la foto. Y ustedes conocen la historia de cuando le hicimos el video al soldado que al otro día falleció. Bueno, al momento de hacer esa nota no sabíamos lo que iba a ocurrir 24 horas después, ni siquiera lo que iba a ocurrir segundo después. Esa es la historia de esta fotografía y por eso se los quise mostrar. Y antes de irme, quiero agradecerle a Marita Régolo, que ha hecho... A ver, dice, programa Malvinas en la universidad, dependiente del Ministerio de Educación. Título del ensayo, Malvinas, historia de sus corresponsales, Eduardo Rotondo. Autora, Marita Régolo. Todos la conocemos a Marita Régolo por su programa de radio acá en el Partido de la Costa. Es licenciada en comunicación social y locutora. Bueno, hizo un ensayo sobre Malvinas de 48 páginas que ha presentado esta semana en la Universidad Nacional de La Plata. Es un ensayo que va a un concurso y supuestamente después se verá cuál de todos los ensayos es el que más sirve para que esto se utilice para educar en las universidades, sobre todo el tema Malvinas. Así que Marita, primero, gracias por haber pensado en mí para hacer este ensayo y sobre todo, gracias por haber pensado en Malvinas para que esta causa no quede en el olvido. Me despido como lo hago toda la semana. La verdad, les soy sincero, estoy muy enojado. En este momento, no sé si voy a seguir o no el programa. Es un problema interno mío. A todo el mundo le agradezco. Ojalá la semana que viene pueda mostrarle los 200 programas para contarle a aquellos que pensaban de que Malvinas no duraba una semana. Hemos llegado al sexto año y al programa número 200. Me despido como lo hacía el coronel Zeyneldín, diciendo Dios y patria o muerte. Y como lo digo yo permanentemente, yo no me rendí. Chao. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.